Va a comenzar el pregón de la Semana Santa. Se aplaude en el teatro, a punto de salir el pregonero. Se levanta Enrique Casillas, aplaude el teatro de la Maestranza. Saluda la ciudad con la mano en el pecho. Saluda al señor arzobispo, le das la bendición, saluda al alcalde, se dirige el atril, quita las pastas del delegado de fiesta, abre las pastas y comienza el perdón de la Semana Santa de Sevilla. Vengo a cantar las quimeras y la gloria del que marcó nuestra historia y se inmola en el altar donde reza cada día. Hijo de Santa María, aquel que anduvo en el mar y sentenciado camina con su cruz por San Román. Sevilla, vengo a sanar la espera de un año entero. Fijaré bien los costeros y cuando no pueda más sabré que esta carga mía cualquiera la sostendría. Solo tengo que calmar mi sed en su correntía, llanto de canela y sal. Sevilla, quiero intentar poner tu voz en mis labios, levantando un santuario a la memoria que está esperando en las esquinas. Tan cerca que se adivina, tras cinco soles vendrá morada como la endrina a acercarnos la verdad. Sevilla, llamando a esta tu aldaba a Abril, trae una llama al cuadril. Ya están amasando el pan del amor en los terceros y vuelve en color de cielo la infancia por San Julián y aquellos ecoprimeros de coplas del arenal. Sevilla, bendita sea cuando Abril le dice ven, se vuelve Jerusalén el salvador, en su plaza la cabeza de amenaza, entre osana niños, en la borriguita un guiño a la unirna y la inocencia, bendita la penitencia de Nazareno Fermiño. Sevilla, bendita tú por permitir que suceda y convertirla a la neda en muerto de los olivos. Los Hércules son testigos de ese Jesús el villano que avanza entre lo profano arrodillando sus miedos en ese quiero y no puedo tan divino, tan humano. Bendita sea tu luz, bendito ejemplo Sevilla el de poner la narilla entre un beso que pensiones. El aire en la tarde entona un solemne escalofrío, ese beso es tuyo y mío, un beso de redención que alivie sin razón de lágrimas de rocío. Bendita sea tu gracia y tu casta costalera. Por más que Caifás quisiera la condena de Jesús, San Gonzalo es una luz de proclamas de clemencia, aclamando su inocencia con fervores y costales, que no hay sanedrín que iguale esa trianera herencia. Lleva una mala senda, un tortuoso camino, un atardecer cetrino sin remedio junto al río, por cada sote increíble que resuena por la araña, proceso que se enmaraña y así al final se encamina. Una corona de espinas se nos clavan las entrañas. Bendito sea el clamor del arco a la resolana, bendito aquel que se afana en tan solemne creencia. Aunque diste en su sentencia, es injusta su condena, se comenta boca llena y se sabe a pie rutilla que no hay quien roce en Sevilla a Cristo en la macadena. El porvenir está escrito. La cruz será la vereda. Entre la verde arboreda del parque de nuestra vida no habrá batalla perdida, pues la paz. Para más breve, en claros estanques debe. La victoria está segura. Siempre que la cruz lleve la herida tendrá sutura. Bendita sea Sevilla en esa cruz que humaniza. Tanto dolor se amortiza en tu carriz penitente cuando cruza entre la gente rajando tu corazón. El motivo y la razón de tu ser. De como eres, siempre pisando claveles como el Señor de ti. Te invita a la balanza en la que vas calibrando el cómo, el dónde y el cuándo, el búbilo y el astrío. Pareces a tu albedrío, pero siendo que partes Sevilla. Cómo repartes el fervor y la mesura, el revuelo y la astimura. Sencillo es explicarte viendo pasar la amargura. O cuando pasa Triana arrodillada en su curar que no he visto enseñanza más profunda. El hombre del que se confunda y no interprete el mensaje. No hay en la punta de un caje, pues la honra es tan salida. Que el pecho se hará caer. No habrá que impida que nos levante la fe después de tal caída. Cuando tantalinas suban el maderto, en la lómbiga del llanto venderá a atar del grano. Pero yo lo he escrito el romano que va en la cabalgadura. Las pilas de sus figuras se quiebran mientras lo levan y en la transfiguración del hombre a la vida nueva, bendita la exaltación. Bendita es la magdalena tan divina conversión. Dina recibió el perdón en aquel trance postrero. Reconoció en el cordero a un hombre bueno, inocente. Y Jesús le tendió un puente en sus últimos momentos. El que cruza el firmamento a todo el que se arrepiente. Agoniza por Sevilla por no morir en Triana. Porque no entonan campana su duelo por si grilla. Siempre besamos sus pies el día que resucita. En el patrocinio habita el derecho y el hombre de tan alta expiración. Dios nos da la explicación para ganar la partida. Busca el cachorro en Triana. Gana da la vida. Bendito el recogimiento. Entre achones funerarios. Mueve Cristo en el calvario. Tan acto de amor centeno. Tan humilde y tan sereno. No duda que es. De la cabeza a los pies el mismo Dios encarnado. Quien mira para otro lado contemplando tal verdad. Puerta de la eternidad sobre el madero clavado. Tales angustias dejaron sin lágrimas a María. Siete lagas de agonía atravesaron su pecho. Ha visto muerto el trecho al fruto de su dolor. Quinta angustia. Solo dos la separan del final. Pues como a cualquier mortal enterrarán al Señor. Pero la cruz triunfará sobre la muerte, Sevilla. La guadaña no mansilla el resplandor de un mañana. Cuando repito en campana recomponiendo la historia. Y cante tu torre un gloria de Verónica y Albero. Porque te mueres me muero. Vivo porque resucitas como lo dicta mi fe. Así lo defenderé hasta el final de mis días. Que salgan las cofradías y le hablen de Dios al mundo. Como evangelio rotundo en la tierra de María. Es Jesús de Nazaret. Nuestro Señor. Nuestro hermano. Prendido en Pinomontano. Por Bellavista cautivo augurando los olivos un duelo que se apresura. Misión del claré. Lesión que abracé por la cintura ungido en su bendición. Su calle de la amargura aromada las ares. Peta los roncos que entonan cómo se abraza la muerte. El Cristo de la corona. Ya se presiente la suerte. Que al hijo de Dios le espera. Silencio. Pasión y muerte por las calles trianeras. Antes de tanta agonía. Será esperanza que asome entre la guardia judía. No hay barrio que no conozca un pasaje de su vida. Ven reflejo en sus heridas. Y caminan tras Jesús buscando una bocanada de aire para respirar y salir de esa joyanca. Viendo sus manos atadas como Cristo en torre blanca. A que le vence la cruz por alcosa y padre pío. Que aman en su desvarío, perdón, clemencia, salud. Él, la vida y la verdad. Bendita, que se te ha hecho en Sevilla. Por caridad. Bendita todas las calles. Y bendita las aceras donde pides y das gracias. Bendita tu primaturas que permite que te vistas por siempre de vez primera. Sin complejo. Sin postura. Con tus cosas. Tus maneras. Las que te fueron negadas. Bendita la cementera donde creció tu amor. Bendito el fin y el comienzo que tú pensabes. Sevilla te lo marca los vagos de Isabel. Bueno, inicio del tribunal, dedicado a Sevilla, ha nombrado a todas las hermandades de la ciudad. Y bueno, pues ya se debe comenzar a un nuevo espacio de la mostaza, aprendiendo en este inicio del tribunal, el impuesto de Casillas, dedicado a la ciudad de Sevilla. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, don José Ángel, gracias por su cariño y su cercanía. Excelentísimo señor alcalde, querido Antonio, ilustrísimo señor presidente del consejo, gracias por todo, Paco. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo emérito, don Juan José. Excelentísimo señor consejero de Cultura de la Junta de Andalucía. Excelentísimo señor teniente general de jefe de la Fuerza Terrestre. Ilustrísima señora subdelegada del Gobierno. Ilustrísima señora delegada del Poder Judicial. Ilustrísimo teniente de alcalde, delegado de Fiestas Mayores. Señores vicepresidentes, secretarios y tesoreros del consejo. No voy a tener vida para poder agradecer lo que Sevilla me ha dado en estos meses. Gracias a todos por traerme casi en volando y especialmente gracias, Paco, te reitero las gracias. Y Juan Carlos, gracias no solo por las palabras que me has dirigido, sino por haber estado siempre entregado de cuerpo y arma a la cofradía. Muchas gracias, querido Marodomar Bison, tu generosidad y tu cariño ha hecho posible que hoy se estrene estas melodías que no dudes que suenan a canel y clavos. Y que van a ser un himno para nuestra hermandad, como te dijo ayer nuestro hermano mayor. El próximo domingo de Ramos se cumplirá el 18 aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. A las puertas de este año, su santidad benedicto XVI fue llamado a la casa del padre. Pero Sevilla, en esta Semana Santa, va a echar especialmente de menos a su cardenal. Me van a permitir una anécdota que ratifica cómo Fray Carlos llegó siendo de Medina del Río Seco y se marchó sintiéndose sevillano. Después de dar el pregón de la gloria, llamé al hermano Pablo por la intención de llevarle la edición impresa del cardenal. La verdad que me recibió, tras darme la enhorabuena e insistir en que lo mío había sido un pregón y no otra cosa, lo justificó comentando que los pregones, a su juicio, tenían que estar revestidos de aire lírico y no de tintes de homilía. Se aseguraba que él no podía predicar igual cuando iba a la quinta angustia, que si lo llamaban de una hermandad de gloria o en una hermandad de penitencia en algún pueblo, igual que si lo llamaban para la celebración de una comería. Tras poner varios ejemplos, dijo una frase de las que piden cerámica trianera. Con esa soledad y naturalidad que le eran innatas, me dijo, mira Enrique, en definitiva, no se pueden volver calentito en papel de regalo ni bombón en papel de traza. Confieso que no le dije ole, porque no sabía si era propio jalear a un príncipe de la iglesia. Pero vaya desde aquí mi cariño y mi recuerdo a Fray Carlos. En primer lugar, una palabra a Fray Carlos, amigo de la ciudad, a Fray Carlos, amigo Vallejo, cardenal arzobispo de Sevilla. Voy a intentar volver calagoso en su sitio. Había llegado el domingo de Ramos más esperado de cuanto recordábamos. La radio, esa compañera inseparable a la que muchos nos hablamos, anunciaba que por fin recordaríamos aquellos besos flamencos. Los últimos vencejos, los únicos vencejos que sobrevolaron durante dos primaveras las azoteas de nuestras ausencias. Sentaditos en la escalera, esperando el porvenir y el porvenir que no llegue. El porvenir llegaba como tenía que llegar, de blanco inmaculado. Traje esa cruz victoriosa como nunca, llenando de paz los estanques donde danzan los nenúfares de nuestra existencia. Las palmas frescas dibujaban por la alcaicería o jipas en la tarde, con las que cruzaba la fe incipiente, coloreando salnas en cada sonrisa. A esa hora, por morbiedro, el gentil estaba a punto de ser despojado de las vestiduras de la espera. En San Jacinto, el fulgor de una estrella preparaba sus armas de luz para pleitear con el mismo astro rey conmovido por las penas del rey de reyes, las que arrullan la corriente, penas que entrían, como su virgen lloran. En los terceros, el cáliz del amor rebosaba desde la altura a los subterráneos. Nada quedó ajeno al sacrificio supremo. La hogaza de la vida eterna repartida en ese día en el que más que nunca necesitábamos de él, de su mirada dirigida al firmamento, de esa espalda donde sangran nuestras culpas, del llanto que confirma la realeza en el culmen del dolor. El misterio de la cena se plantó en la puerta y el capataz pronunció como quien recita un párrafo del libro de los proverbios. Oído de abajo, vamos a sacar a nuestro padre de paseo. No pude reprimir el llanto. La Semana Santa había vuelto como la esperaba, arañándonos el alma con la estampa y el recuerdo. Años atrás, el primero de la familia Palacio, al frente del llamador del cenáculo, nuestro recordado Rafael, antes de repartir los relevos en la plaza de San Pedro, con lágrimas en sus ojos, se dirigió a nosotros asegurando que para él, el día más hermoso de la semana era el domingo, porque era cuando sus hijos le decían a sus nietos, vamos a ver a mi padre, que lo vamos a sacar de paseo. Y aquello era lo que habíamos ido a hacer nosotros en el domingo más hermoso del año. Sacar a nuestro padre a pasear. Cuando su hijo Fáliz repitió aquella sentencia, el domingo de Ramos alcanzó la plenitud que nos habían robado. De padres a hijos. De hijos a padres. Desde la propia gestación, la Semana Santa se mantiene enredada en esa madeja que el tiempo nos descompone. Cualquiera de sus cabos sirve para afianzarla. Cuando tenemos conciencia, participamos de ella. Sacamos a nuestro padre, a Cristo, a pasear por sus calles. Y lo acompañamos como marcos los ritos. Pero hasta entonces, son nuestros padres los que nos acercan a esa Sevilla que se mantiene sin fecha en nuestras retinas. Con esa cercanía, en esa confianza, vamos madurando y aquellas enseñanzas primeras nos dejan estímulas de amor en la virata. Con esos mismos ojos volvemos cada mundo de Ramos a buscar nuestra propia vida con la alegría de saber que el final que se nos tiene prometido y con la ignorancia en cuarto presente. Así, la buena muerte por San Julián siempre me evocó el gozo. La bendita parroja que tanto se acerca al Evangelio que nos envía arrodillado ante la cruz como María Magdalena, pero con la dicha de ser cristianos, tesoreros de una buena noticia. Acompañamos a Cristo como quien va a pasear con su Padre Celestial bajo el cielo del domingo. Lo que fue, lo que será, nada parece distinto. El pasado se pasea junto a el Menejido frente al convento que llora los pinceles de Murillo y dio al mundo a la pastora desde el jardín Capuchino. Pasa junto a la muralla, pasa junto a sus vecinos y desde la cruz abraza todo el tiempo transcurrido. La infancia es azul celeste, azul y plata al principio donde la estrella sublime me lleva siempre a su sitio brotando en el retamal del barrio donde he crecido. La Inietra, canción de cuna que me tiene adormecido soñando con esa mano a la que agarrado sigo porque son de San Julián los recuerdos de aquel niño. Los azules antifaces abren un hermoso abismo y cuando el duele regreso les da la luz del sirio por calles que serpentean poniendo a prueba el prodigio de la estrechez. Para Saruán, la quicio es un altar que custodia un pasado renacido en el esperado encuentro. En abrazos a un amigo, en zonas del Aral, año tras año allí sigo buscándome en callejones donde jamás me he perdido porque no se pierde el alma por donde feliz ha sido. Aunque venga Cristo muerto sobre la cruz, abatido, su buena muerte provoca que desempolve el artillo donde se acumulan todas mis vivencias de chiquito. Cuando la Iniesta y su calle me boten mis apellidos del portón de la muerte lanzan talos pechitos y abrigan de par en par esa emoción que anhelamos viendo de vuelta a la Iniesta cada domingo de ramos. En San Julián encuentro los renglones de mis primeros días de cofradías. Igual que para tantos de ustedes estarán escritos sobre la rampa del Salvador amor que reverbera y no soporre o por Triana jade María Salobre que anega al alto sano en el rostro del desconsuelo. Quizás fuera por el antiguo compás de la laguna donde abristeis los ojos Castelaro, Doña Guillomar quién sabe si los veteranos de la cofradía del despojado en San Bartolomé o alguno incluso en San Julián donde se bendijo el despejado llanto de la Virgen de los Dolores en su misericordia. Aquellos primeros brotes devocionales puede que lo encuentren en la tarde dorada por puñonrostro donde todo el sol sobre las penas la gracia y la esperanza o en la sombra la cal y la bugambilla por imperial proyectando los faroles sobre la casa de los Medinaceli la escena del Evangelio de Lucas. En el malva que intenta teñir la salida del señor de silencio en el desprecio de Herodes adallo blanco de costal y cosmetas o junto a la blanca toca de una salve arrodillada a las puertas del vejel de la santidad sevillana ante la Virgen de la Amargura. Algunos encontraréis aquellas primeras páginas de vida cofradieras en los aledaños de la calle Sol. Mas a todos se nos cuenta la historia con ese prólogo de la pasión que la hermandad de la cena graba sobre el pergamino de la ciudad instaurando la Eucaristía cada semana santa y haciéndonos partícipes del pan que se nos ofrece. Se nos invita a la mesa a compartir vino y pan. Túnicas de colas van con un blanco de pureza cingiéndose a las promesas como el costal al madero. Evocan Jusio y Romero las espigas. Llegó el día y el sol de la Eucaristía se consagra en los terceros. Humil paciente esperas a que el alma se decida a consagrar nuestra vida por tu causa cuando quieras cuando llames aquí estamos igual que por primavera cada domingo derramos mirándonos al espejo de esa perla sin rosa que va cerrando el cortejo prendida en claveles rosas. Su llanto es contemporáneo pues no prescribe el amor. Posee en el subterráneo de su rostro tal dolor que la nieve y su mirar de Topacio se salpica. Su realeza se explica cuando la vemos llorar. Su vientre la gloria indica. Sagrario primer altar que cobijó nueve meses al divino nazareno al que parte pan noveno lo bendice nos lo ofrece y por Sevilla aparece sacramentando la escena cada doce lunas plenas la Eucaristía se mece sobre el paso de la escena. Muchas son las veces que hemos escuchado calificar a nuestra semana santa como la pasión según Sevilla. Perfectamente podríamos invertir el orden Sevilla según la pasión. los pasajes de la pasión y muerte de Jesús han definido a lo largo de la historia a barrios que acogieron cofradías en sus parroquias o capillas. En bastantes ocasiones no han sido casuales las vocaciones con las que se le rinde culto al Señor y a María Santísima sino fruto y reflejo de las necesidades espirituales y cotidianas de los núcleos de fieles en torno a los que se fundaron dichas hermandades. Podríamos citar como ejemplo al Cristo de la Ventana en San Esteban al que pedían buen viaje aquellos viajeros que salían de la ciudad por las puertas de Carmona. Lo de la salud como es sabido vino más tarde tras la marcha de la hermandad de los gitanos como ocurriera años después en San Nicolás. Ambas imágenes del Señor adoptaron el título del nazareno de la cofradía gitana las décadas recibiendo culto en las referidas collaciones. Los dos son reflejos de cómo la feligresía se identificaban con sus fervores. Así han llegado a nuestros días devociones que no se entenderían sin el sentir de sus barrios. Los que no mudaron la piel y siguen sintiendo el calor del día a día de sus vecinos y los que cambiaron su fisonomía y su perfil habiéndose desvestidos del propio apelativo de barrio que aún en esos casos renacen un día al año gracias a sus cofradías. San Bernardo y San Benito son quizá las mayores expresiones en ese resurgir en torno a sus en el día grande de sus salidas procesionales. San Benito y San Bernardo barrios que crecieron a extramuros de la ciudad y que tuvieron en común como fronteras físicas y sentimentales las pendientes de dos puentes que los hacían desembocar a las puertas mismas de la vieja Sevilla las de Carmona y la de la carne. No hay mayor solera que la pertenencia a la hermandad del barrio que te vio nacer y vio nacer a tus mayores. Retornar a esas calles y escuchar cómo llaman a niñas y mujeres con el mismo nombre que a la Virgen frente a la que seguramente aprendieron a musitar sus primeras oraciones no solo ellas sino sus madres y abuelos. Sentir cómo el castricismo se apodera de lugares que el paso del tiempo despojó de sus primitivas esencias. Disfrutar de la sensación de ver transcurrir una cofradía y comprobar que es capaz de devolver su pátina costumbrista a rincones que aún hermosos no parecen sentirse esa Sevilla que dibujamos en nuestro imaginario. Vivir un martesanto en la calzada o un miércoles en San Bernardo supone encontrarnos con las señas de identidad de tantos sevillanos a los que un día les basta para volver a sentir como barrio. Encarnación y refugio ya no viven en sus barrios. Hacen mucho que sus vidas y que sus rumbos viraron lejos de aquellos rincones felices que añoran tanto. Las dos tienen señalado en rojo en el calendario dos días y dos lugares como tesoros sagrados sobre un martes San Benito un miércoles San Bernardo. Se mudaron hace mucho al polígono de San Pablo y viven puerta con puerta frente a donde el lunes santo verdean sueños en los ojos de la Virgen del Rosario. Allí rezan cada tarde allí entran a ofrecer un Padre Nuestro al cautivo y rescatado después del café y la charla con gente del vecindario. Dicen los que la conocen que el cielo tienen ganado. Dios sabe de sus historias Dios sabe de sus calvarios nunca perdieron la fe aunque a veces flaquearon sus fuerzas nunca jamás sus vidas desdibujaron los caminos del amor que les fueron inculcados predicando con ejemplos el pueblo sencillo y sabio sabe dónde está la senda abriendo el alma ayudando a todo el que necesite de su aliento de su abrazo Encarnación se crió en la sencillez de un patio de vecinos un laurel un limonero un naranjo un pozo y quince familias que llegando el martes entre mayores y niños podían formar un tramo durante un mes de cordeles colgaban hábitos blancos que hacían de tendereros tramoyas y en el teatro del paso de aquellas vidas en que transcurría el año anunciaban la llegada por fin del segundo acto el primero navidad el tercero cruz de mayo y el último balvanera repetido desde antaño el barrio de la calzada era el mejor escenario cada vecino tenía su papel en el reparto de esa obra que alcanzaba sin ser falta ensayo el semis de la emoción la tarde del martes santo toda la sevillanina danzando entre los sagrados encarna se crió así la hermosura de su patio donde explotaban jazmín y cada noche de verano la llevaban en la mirada y aunque un dolor conjugado en los surcos de su rostro transmine su desencanto ella irradia la nobleza de quien da sin nada a cambio pasando fatiga a veces sí pero abierto sus brazos por más que sangre su herida como su crucificado el día que Dios la llame cuando se haya presentado ante el divino hacedor seguro estará pirato para lavar sus heridas igual que la voz humana porque a las mujeres buenas a esas que han sufrido tanto la virgen la que alumbró el mismo verde encarnado les tenderá una calzada de seda y ricos bordados y un acueducto de perlas de corales y alamantros donde un agua cristalina refresque sus pies cansados ya suma noventa y sigue tras su cristo presentado seguro que encarnación se habrá ganado el descanso cuando le diga el señor que el puente la está esperando refugio perdió la cuenta por más que intente evitarlo qué duro medir la ausencia aprendió a vivir soñando aprendió a vivir queriéndole para rememorarlo contándole a las vecinas que desde que se casaron nunca perdieron las ganas de volver a San Bernardo de volver para quedarse Santo Rey Gallinato o Guadaira las calles esas que correteando la vieron crecer rezar enamorarse volando se le ha pasado la vida que lejos le va quedando la ilusión pero refugio pero a refugio no la vence el desengaño cuando por su ventanita se estira la luz de marzo le resucitan las ganas sacando de los armarios capas y antifases negros que cubrirán el morado de las túnicas que aunan su futuro y su pasado sus tres hijas y sus nietas como le hubiera gustado crecer como crecen niñas sumándoles cada año botones cual negras perlas que al coser los van contando la edad de esas nazarenas que mantienen su legado su marido solo mira ella le habla y en vano le intenta contar que todos están siguiendo sus pasos él vive ausente hace mucho ella lo sigue cuidando él sigue siendo su vida ella se traga su espanto se maneja en internet sus hijas la han enseñado para que escuchen el móvil lo que quiere de la radio crucería el llamador saeta siempre estar tanto de las noticias cofradas en ABC o el diario en el correo o la agenda puntual que en Arte Sacro la informa la tiene al día de triduos y besamanos lo de las televisiones lo tiene solucionado un martes de PTV y el otro García Arracha escucha la misa online con su marido en su cuarto eso del streaming no se atreva a pronunciarlo con todo lo que pelea con lo que tiene en lo alto le siguen sobrando fuerzas sigue teniendo reaños para aprovechar las tardes que sus hijas dan un salto y se quedan con su padre para salir sin dudarlo y cruzar el Tamarguillo buscando la cruz del campo de la plaza Nervión de Nervión a Eduardo Vato a acostrarse ante su virgen la que nunca le ha fallado lo que le pide lo tiene más que otorgado pero va rogando fuerzas para seguir peleando y encontrar en la mirada por la que se traga el llanto un rayo de lucidez que aquel que la quiso tanto pueda saber que los suyos todos los miércoles santos se visten en su hermandad allí donde se casaron y se juraron un amor en la dicha y los quebrantos pide refugio salud a Cristo emblema y abrazo de sus calles de su gente con su sabor y el aguardo de volver a ser un guía a la vida cuando sale San Bernardo encarnación y refugio sé que me están escuchando con esos con otros nombres en esos y en tantos casos Sevilla les dé el alma de los cofrades de Barriga desgajado en los rayos del alba la ciudad se prepara para vivir sus días de cofradía cada jornada de una semana en la que apenas miramos si acaso de reojo al mundo que nos rodea atraídos por la historia del Galileo cuyo relato atraviesa los muros de los templos y se apodera del callejero miles de almas ocupan el puesto que por reigambre le tiene asignada a su particular historia cientos de miles de historias que sentimos propias o ajenas conforman la fiesta grande de la ciudad en la que tuvimos la suerte de ver la luz o la que la providencia os trajo para que la asigniera y con la misma más vehemencia que los que llevamos su nombre en nuestra reseña natalicia en el documento seguía no es un sentimiento exclusivo y su semana mayor abarca a todo el que sepa amar a Cristo y a María así vivimos siete días en un estado de soñación que nos permite sentirnos parte y no espectadores de cada momento viendo pasar una procesión es verdad que a veces más de las que debiéramos nos perdemos en cuenta pero caen por su propio piso cuando contemplamos la fe en los que nos rodean permítanme que restamos de manera clara sencilla profunda y poética como deberíamos contemplar a nuestras imágenes sagradas era jueves y en el santuario de los gitanos los oficiales de junta nos afanábamos en las visitas protocolarias y en intentar acercar al señor y a su bendita madre de las angustias los que más lo necesitaban recibí una llamada de mi querido Tito Pascual y salí a recibirlo entramos y nos pusimos ante el señor de la salud su nazareno y gitano y nos sumamos a la oración que el integrante de una de aquellas visitas acabó de iniciar cuando nos acercamos a la virgen tras rezarle un ave maría pedimos por la corporación que estábamos atendiendo y por Pascual los miembros de la hermandad se basaban en rollos sobre cómo estaba presentada la imagen lo bien que le caía su mantilla el cómo había quedado la salla de gitanillo restaurada que lo bien que le había cogido el aire de jarano y cómo le había puesto el tocado Pacual que por su altura y su saber estar se había quedado en un segundo plano dio un paso adelante se llevó los dedos a su garganta y sacando voz de donde no le quedaba pronunció otras palabras y la cara fueron las palabras más hermosas que escuchaba el jueves en dos sesiones según más bueno y bello que se podía entonar delante del rostro de María con eso no quiero quitar ni muy menos qué sería de Sevilla sin sus vestidores que consiguen sublimar la belleza de nuestras vírgenes sin los talleres de bordado donde mujeres y hombres siguen fieles a esa tradición milenaria de reproducir diseños imposibles con hilos de oro plata y ceda qué sería de nuestra Semana Santa sin orfebres que levantan templos de metal cincelando hoy un legado que hablará de ellos por siempre y sin tallistas cuyas gubias dibujan sobre la madera esos prodigios rematan los doradores para entronizar al nazareno pero hubiese sido de Sevilla sin escultores cuyas manos han retratado a lo largo de siglos a Jesús según le dictaba su inspiración y el rostro de nuestra madre celestial y la cara la hermosa melodía que nos mantiene anclados a su estampa a su rostro de niña guadalupe sumida a la corriente que la arrastra al acuífero ingrávido del hijo o a su pena imponente en Santa Marta cuando a Cristo la dan al sepulcro y su vida entre lirios de sangre y su cara de brillo diamantino reflejo de un dolor que se demansa sabiendo que ya muere y expirando de todos los sufridos se descansa esa cara que acerca al lunes santo a un museo de cielo en su mirada a un nacarado lienzo cual lucero enmarcado en un tul de nubes altas esa cara que busca el infinito indescriptible luz que nos desarna y calma toda sedia que vive en el dulce de enero de sus lágrimas de tu cuadarquil por toda arcilla a su orilla debemos sacar a su frente sus perfiles sus mejillas la perfección de Dios que en ella fragua un mural de requierros por Sevilla cuando pasa a vivir en las aguas y sacar un narco de septiembre que por vil su esencia nos regala cual águila real que sobrevuela del cerro de su barrio a la finalda oteando el dolor del que la vida lo maltrata abandona o desampara llevando la humildad tras de su manto y en esa cruz que cada uno carga y esa cara angustia que alecciona que marca la vereda nos ampara y nos saca del foso con su ejemplo tremenda mansedumbre que nos habla de cómo Cristo marca la excelencia con esa buena muerte que nos salva que por el arenal baratillero sobre el blanco sudario Dios abarca toda misericordia sobre brazos de su madre piedad busco en su cara y el toro de mis miedos y mis dudas en ruedo de hermosura desbarata trincherilla que quiebra y atempera por la calle Adriano nuestras faltas y la cara victoria cigarrera majestad y dulzura insoladas en romántica estampa cuando vela la ciudad su pasión sacramentada y su cara que es valle en el tormento cumplir la profecía en esa espada cuñal que es su tocado la traviesa llanto verde de amor que se acaudala empapando de almíbar los hincajes vapor de blanca luna que naufraga centelleando al aire los sonidos de la virgen del valle cuando pasa y cuando se desmontan los esquemas las ganas de lanzar a la alborada con apavientos gritos pañideros el terrible alarido que presenta un final eminente inevitable quien se puede explicarlo de su cara que ennudece moquea los sentidos asesorada a la espada y un chirriar que en lengua visita nos habla de su gracia inmaculada cuando Cristo y la cruz son uno solo nace a un silencio sin mancha su cara ya presentado el hijo ante un templo fugaz de madrugada a un muerto sigue huido en esa madre donde veo la mía reflejada esto es inexplicable que enternece parece que mi cuenta que me abrazo viaja temporal a tal regazo donde pienso mis miedos y mis ansias de que como hijo de quererla de estar pendiente de ella de cuidarla nunca supe por qué mas me parece esa presentación mi madre amada la que me dio la luz me dio a Sevilla y me dice te quiero sin palabras la que sigue pegando los botones de la túnica blanca color alba y el escudo que habla a los nuestros mi morena hermandad de nuestra casa y sabe de un amor crucificado por una enfermedad maldita y larga un mal que te conduce a la amargura un mal del que parece nadie habla pues habiendo perdido la cordura la intelequia nos marca las distancias madre presentación caña de cielo te quiero por mi madre que tu gracia por lejos que me encuentre o que me aleje a mí la acerque o me la traiga y esa cara y esa cara que copla el agua pura rosa de jericó despetalada barandilla en el puente del piropu premio de terminada en la cucaña sinfonía coral sin partitura marea color verde de arbellana de la que salía flote aquella tarde sobre un barco de ruegos y su cara bajé el que defendiendo la pureza jamás necesitó de una batalla pues oyendo la salva de su nombre todos caen rendidos a sus plantas sublime morenés que la pregona cuando al amanecer queda varada y samba la bandera de su orilla capitana que el barrio la proclama por madre del que dobla la rodilla y cae por tres veces el triana y su cara de luz ante tal duelo con tres necesidades en maraña roscando a la talla del canacho un oscuro arenal tonel que carga la esencia de un suspiro carretero en el mayor dolor que salvaguarda y su cara besada por la vega entre ríos vera custodiada horno que en el tejar de los pesares hornea el viernes santo tejas altas que cubren nuestro ser de tempestades pues con su patrocinio sobra y basta y la cara con pendio de finura en su palio castillo trono y llama señoreando el fuego que la alumbra sin olvidar su cuna catalana pero ardiendo en los zones que tejera rubrica con su firma sevillana y su cara ya tuvo consumado el mullidor anuncia la llegada del fúnebre el íntimo cortejo que arrancará las tiras de su alma habiendo descendido como esquino al material arruyo de su salla el cordero de Dios ya consumado los divinos designios que auguraban responsos de compás y de calleja por el hijo que arropa en su montaja y la cara ante la providencia que la dejó abatida desolada no cabe más sufrir fruncido el seño un suspiro de hielse la cristala enrojecidos párpados y ojeras una nana funesta entrecortada un duelo y un rumor entre santa isabel y santa paula y la cara saltando los abuelos están en su capilla trinitaria en cada escatulario sobre el pecho cada varal de plata cincelada en cada bambalina que danzando son anuncios de gozo que rebañan el manjar de poco que les pueda para escuchar repiques de giralda tras ella suma un verso aquel poema que nos habla de espera y de nostalgia atrás se quedarán nuestros pesares dejarán de rotar las cinco llagas cuando cierren las puertas de su templo y nos llene el aliento su esperanza después todo Sevilla toda aurora todo pascua florida y asomada con júbido feliz de vida nueva al ventanal de gloria de su cara y la victima de la esperanza de la nueva actividad se presenta en el programa de la sobrana santa de Sevilla Sevilla está gubiada en la cara de la macarena no en vano siempre hondeó su rolleza como emblema y síntesis de esta urbe que jamás inclinó su cabeza delante de su imagen porque no hay manera de plantarse ante la virgen de la esperanza y no quedar imantado de la fuerza de sus ojos grandes como su nombre arrebatadores como la bulla que la antecede suspendida casi levitando mirándola hasta la oración en calle cuando el ave maría torna en un no se puede ser más guapa que tu solo he tenido la suerte de verla en la calle unas cuantas veces descubrí sin un niño el engo redoblo inconfundible de aquellos que acompañan al señor de la sentencia mientras los veía por las esquinas de fraisidoro de sevilla y león trece en su desfile juncal más que marcial cuando iban a recoger al capitán quien me iba a decir que el paso del tiempo uniría mi vida a la hija de uno de aquellos romanos que mi niñez idealizaba por el que mis hijos vestirán esta semana santa si Dios quiere el verde perciopelo macarena para seguir los sevillanísimos pasos de aquella tropa a cuya reserva pasó su abuelo hace años él se encargaba de ponerle la medalla de la macarena a mi niña cuando aprendí a ser nazarena a mi pera en esas madrugadas junto a la reina del alba y de las angustias el jueves santo volverá a ser él quien les imponga el cordón morado de los gitanos a ella y a su hermano que debutará sin picadores en la plaza de San Gil juntos pregonarán el orgullo de nuestra casa salud y sentencia esperanza y angustias antes de que la cofradía de Macarena eligiera cambiar su recorrido de la calle Cuna a la Farfa el anterior hermano mayor hizo unas declaraciones en tonos jocosos pero con esa artidez que de vez en cuando le salen a los macarena diciendo que si el problema era su hermandad pues que se hiciera otra para que salieran ellos solos sabía que era un comentario imposible pero no imaginan ustedes lo bien que hubiese caído eso en mi casa para no tener que elegir así es así es y la veo en los ojos de la esperanza pero además veo en ella a esa mujer con la que comparto mi vida el pentagrama sobre el que compuse las dos canciones que mejor me suenan la esperanza tiene los ojos oscuros no podía ser de otra manera tras lo oscuro esperamos encontrar la claridad por más que vivamos sentenciados ante las adversidades detrás de cada suceso que nos ata las manos y nos lleva como reos hacia nuestro destino siempre está la esperanza Sevilla es una mosita de ojos grandes que responde cuando le dicen Macarena ha dicho aquella guardia de pluma y lanza esos son los guardianes de la esperanza temple y arrojo con escudo y coraza guardan sus ojos su tocado de blonda sus mariquillas su asimétrico llanto viva Sevilla lleva en sus manos todas las ilusiones de esos romanos desfilan con un toque de torería y un cuartito de gracia y artanería mas su obediencia se la deben al cristo de la sentencia hoy le digo a los hijos de mis entrañas que el cristal de esos ojos nunca se empaña te es cristalina que reparte esperanza por las esquinas Sevilla es el rey la rezana y lucho de claudia la palangana las décimas de calle y el pentagrama de león y quiroga sal de tuana los donantes de flores que angalanan el padre que le canta por sevillanas la tarde sumergida por la marqueta la noche más escrita por los poetas el padre cruz la niña de la ventana que estuñe en un suspiro que es muy grana la gracia del padre de García y Marteo vendiendo la locura las saetas de Marta y de Pastora su calle se pierna caliparra antes y ahora año donde recuerdos en la puntala el cargón de sus ojos en la ventana el panso de sentencia se lo quieto ya está el pez en Dios de los noventos y en el merino y en la vereda oscura de los forres por la vanidad se diga en las cornetas en los costeros en la malla del manto camaronero en el atrio y el arco cuando se ponen en el oro fundido de su corona en la capa que encuentran por los bolsillos o en latas que guardaron carne de membrillo metida entre las ropas de las camillas o guardando los sueños y las mesillas levantando el retablo donde más duele o amparando al enfermo que ella los vele se diga en los sudores de los costales en el barren medido de sus varales Sevilla es más Sevilla donde ella vaya pues levanta moríos como murallas Sevilla tu futuro tu membreza pasan por los caminos de la esperanza dictaron tu sentencia y no hay razones que te ofrezcan enmiendas y alegaciones cumples condenas pues te apresó en su suave la matadina se deniera la señora y la esperanza en acciones del arteatro de la maestranza el perdonero acaba por el amor por la vista en la esperanza y por la hermandad de la maestría continúa el perdón de la sermisa gracias gracias hay calles puentes plazas barrios rotulados con nombres que hacen referencia o los vinculan a nuestra semana mayor dichos vírgenes santos pero también sacerdotes y seglares personas que han dado huella contribuyeron a que esta nuestra desnudida la fe siga presente en el sentir de la ciudad los casos más recientes del bueno de Carlos Morán y bienvenido Pueyes precursor de un estilo por el que la música procesional abrió ventaja al mundo siendo esta uno de los bastiones de la imagen que se le ya proyecta el cuento entre Cristo de la aspiración calles como Valle y Verónica de la puerta de Osario nuestra señora de las Mercedes en el tiro de línea la patada Fer Franco junto a la campana o Manolo Santiago en Santa Catalina el carijón de la voz del pasaje a Patasejarisa en plena calle Castilla Jesús de las tres caídas en la costanilla y un sinfín de nombres que muestran que la sensibilidad social del pueblo sevillano y sus dirigentes no da ni debe dar la espalda a este contexto irrefutable que vertebra la realidad transversal que suponen las hermandades y cofradías cuenta el evangelio de San Mateo que Jesús dijo a sus discípulos que eran la sal de la tierra y la luz del mundo que no se puede ocultar una ciudad construida en lo harto de un monte que cuando se enciende una vela no se esconde sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa y está vacía que nuestra luz que es la suya brillara ya que en las buenas obras que hagamos daremos gloria a su padre las calles sevillanas dejan que brillen muchos merecidos nombres cada uno de ellos están salpicados de la sal de esta tierra y de la luz que han regalado a esta vieja ispalis y al mundo con sus ejemplos cuyos resplandores seguirán presentes ante futuras generaciones cuántas de esas calles y de tantas parecen haberse construido pensando que entre sus paredes sobre sus adoquines tendría que pasar una cofradía y cuántas cuya arquitectura moderna y desangelada parece estrechar sus aceras cuando pasan procesiones que las hacen suyas haciéndonos olvidar su tinte de modernidad y en más de un cuento de carente mucho pero las cada vez más numerosas corporaciones que tienen su sede canónica lejos del casco histórico nos han ido acosumbrando a una estética que llegamos a visualizar con cierta abstracción sí sabemos de sobra lo que envuelve una calle con árboles cuajados como los que sobrepujan los ángeles del canasto de Jesucristo por San Vicente la calle en la que el lazareno ha ido enseña que aunque en el itinerario de tropiezos que nos marca nuestro sino pensemos que nos da la espalda con su luz en la acera de nuestra indiferencia contemplaremos su faz conmovedor esos mismos narajos que exhalan los dolores de un santo ante el colegio de las esclavas desde la crecería de la alcura de sus altas copas los que pepean por volver a escuchar las siete palabras de los labios moribundos de uno de sus vecinos más vivos el que esa misma tarde atraviesa la puerta real bajo un pesado lento donde encontramos una serie por día todos estamos de acuerdo y nos hemos acostumbrado a escuchar el eco del dulce nombre de la virgen por calles como la del cardenal espínola en cuya estrechez no se puede esconder malco porque la bofetá retumba desde la gaviria por allí mismo la palma franciscana del martirio solía fundirse con los plátanos de india a la vez que José de Arimatea pedía el cuerpo al que aún sin vida le sigue esperando un buen fin no lo olvidará jamás quien en la calle Cervantes escucha el reluchar del caballo de longinos mientras Triana lo acaricia con sus sones queriendo calmar su favor ante las sagradas avanzadas en el costado de San Martín ni quien vea de vuelta por cuna a Cristo mecido en un columpio de almas al arrullo de esa bambera que rasean aquellos hombres bajo la paribuela donde conocí los sonidos de los silencios de Sevilla quien quedará indiferente cuando un haber recogido el Cristo de Burgos el palio rojo de Madre de Dios de la Palma ruborice por San Pedro a todo el que no sea capaz de clamar al cielo como ella por la muerte de su hijo o en la oscuridad de la calle Jesús contagiado por las tristezas que nos invitan a ir y a seguir la verdadera cruz redentora en la oscuridad y es que Dios es el mismo en las angosturas que en las avenidas o nuestro Dios en el sol del plantinar donde hay jóvenes que desde que nacieron rezan cada día teniendo como referente al varón de Dolores que represente al mismo Cristo que lleva muriendo más de 400 años en la hermandad de los negritos donde los ángeles recitan a la Virgen alabanzas que suenan a boleros de machín Jesús el nazareno el hijo de la Virgen del Carmen negado por Pedro y tantas veces por nosotros a primeras horas de la tarde por Trajano es el mismo al que le falta la vida y el agua por las calles de Nervión cuánto necesitamos navegar sobre el umbrerano barquito del consuelo que la madre de la iglesia traca en el pantalán de nuestras incertidumbres tras tan dichosa travesía por anchas avenidas en las que hay tanto Dios como en el calado tintineo de los misterios dolorosos del Rosario que reza la calle fría recogido su manto a punto de cubrir nuestras desventuras esa debería ser la primera regla de nuestra vida seguir los pasos de María así aunque vengan a prendernos como lo prenden en esa taona de loña de olivo por Orfila aunque nos encorde la carga como el nazareno que mordea en los alzares de la tarde una fatiga de careica la Viernes Santo cuando las túnicas prestan su color al lubricante y ven una espera redonda como una ho el agónico desenlace que tría reciente aunque ese peso nos derrote una y otra vez y todo se nos ponga a cuesta arriba como a Jesús en la cochana de su pasión por un barrio del alfal que es todo letanía en la uretana aunque en la alcanzada de las calamidades sigan las madres pidiendo a pitos misericordia ante tanta injusticia y tanta muerte cruel debemos seguir firmes en nuestras creencias bajo el rubán de nuestra penitencia nazar y saliéndonos seguros junto al alcázar del dolor y la ternura preciosa fortaleza para refugiarnos en nuestra pequeñez ella sabe de soledades ante la cruz y no llora como nosotros por este valle de lágrimas con humildad franciscana por San Buenaventura o cerrando el ciclo de nuestras singulares bienaventuranzas cuando la campana calada de la parroquia esté a punto de anunciar la llama del sirio pascual por San Lorenzo y esta ciudad sabe que por más que se cierren sus puertas Dios aguarda tras ellas y cada semana santa se abren de par en par y están Dios de la ciudad cantada como de esa a la que renunciamos por culpa de estereotipos ¿dónde está Sevilla? donde cruza y rosa por la verde senda cuajada y frondosa de cali de yedra glorietas con rosas suenan en la noche cornetas llorosas y pasa Jesús salud suntuosa que sana y alivia las sombras penosas allí está Sevilla con la indumentaria que a ti le regala donde milenarias leyendas custodian noches solitarias todas menos una cumbre legendaria donde se refleja la cruz necesaria a la que se suman blancas luminarias en ese cortejo de historias binarias que forman los tramos trenzados en ramos de fe centenaria así se define pues no hay voz contraria que en fuego decline por esos jardines de la candelaria ¿dónde está Sevilla? donde Dios asoma en calles estrechas que todos pregonan y en las avenidas apenas sin sombra donde los programas si acaso la nombran donde va cautivo y un tiro certero nos marca su línea de amor verdadero no fueron escritas ni versificadas aquellas esquinas nada idealizada donde viven gentes que están enraizadas a sus hermandades y apenas cruzada la línea invisible de las barriadas te darás de bruces sin medir distancias con una Sevilla con tanta elegancia como la que aguarda en esas instancias a la que tus cantos le dan relevancia hay una Sevilla que enamora a todos pero es esa misma que codo con codo viene de tan lejos sabrás si lo has visto que va el barrio entero detrás de su Cristo la fe verdadera no elige calleja y no se adentera su sentir sus modos no vistan en nada tienen acomodo la verdad demana y enamora a todos te abre sus ventanas y aunque estés equivo Sevilla te gana detrás del cautivo convencido pues de que la Semana Santa es un vínculo que atraviesa la ciudad de parte a parte a pesar de los movilismos endémicos que más de una que más de una vez la inconcebiden siempre estará viva en lo cotidiano si Dios está en los pucheros la Semana Santa de Sevilla ha ocupado un espacio en esta era de las redes sociales y la inmediate que así que la tengamos hasta en la sopa solo el tiempo nos dirá cómo se irá canalizando tanta sobreposición lo que no debemos es perderlo en la cara y caer en la banalización del espiritual aprovechemos para acercar la fe a tantos que pasan por ella casi de puntillas que aprendan a plantar sus pies sobre el mensaje del Evangelio que es tan sencillo que solo nos pide nada más y nada menos que amor la carga misional que ha adquirido la imagen del Señor del Gran Poder así ha cimentado este nuevo tiempo en el que no podemos conformarnos solo con el viento que soplafador enfrentémonos a la campecha ni un huracán podrá con nuestras creencias si nos acompaña el soplo de Dios traducido en el amor al prójimo pidamos al Dios del día a día que no nos falte nunca su gran poder Señor del día a día de Sevilla cuán grande tu poder Dios sevillano te pido me levantes con tus manos de tropiezos de tantas zancadillas unidos como juncos en gadillas debemos caminar por ti buscamos al que lo necesita que ofrezcamos tu divino asadón para su trilla aún así si no sirve nuestro aliento en la desolación y si el intento de servir en nada nos otorgue tu cruz entendimiento y amor para seguirte al barlovento de tantas madrugadas te he visto por tu calle cuando callas a tu paso a la turba Dios tan hombre te tutean te llaman por tu nombre asoman a sus peces sus medallas en todas va tu efidie poderosa tu imagen asidero en nuestras cosas sobre metal labrada siempre fuiste guardián en cada prosa y en un tiempo de ser menesterosa la perfecta morada no es casual que Sevilla te eligiera te nombrara señor en su trasiego el máximo blasón de su apego su morado delirio y almistera su remanso en las dudas su venera su viernes su talón en los reniegos el copio de su desasosiego su divino ritmo su frontera te llamamos señor sin apellido aliento de Sevilla revestido de eterna primavera en San Lorenzo estás y ambas perdido por mucho que lo hayas ofendido el gran poder te espera llega el señor del gran poder al teatro de la maestra por mucho que lo hayas ofendido el señor te espera preciosa las palabras de Enrique Casello dedicada al señor del gran poder y continúa el perdón de la semana santa de Sevilla lanza la memoria a poner fecha en un momento a la primera vez que le recé un padre nuestro al señor de la salud lo que tengo claro es que fue el primero que pronuncie igual que sé que los primeros versos a los que alcanza mi entendimiento los escuché recitado por mi padre a su virgen de la angustia en este mediodía en el que Sevilla me regala la enorme aventura de cantar su semana santa una docena de ángeles arqueros saetean este corazón agradecido con las flechas de aquellos recuerdos que la fragua del tiempo fue fundiendo de puñales acaricias las hermandades imperfectas como la propia iglesia ya que la formamos personas con nuestras fondades y nuestras muchas faltas cumplen entre muchas otras funciones necesarias en el contexto espiritual y en el social la de mantener vivas en la memoria las caricias de nuestros seres queridos esta es la mayor garantía de pervivencia tenemos la inmensa suerte de que nos hayan inculcado desde la cuna el orgullo de pertenencia a ellas que estamos a punto de poner en común en ese día que nos iguala con nuestros hermanos cuando acudamos a la llamada de la sangre para hacer estación de penitencia el día grande de mi casa se prolonga desde el jueves santo al mediodía del viernes y si Dios lo permite volveré a buscar de madrugada esa senda donde se condensa mi vida que nos devuelve el amanecer como momento físico y metafísico cumplir años no deja de ser esa bendición que Dios nos regala para que amanezcamos a otro ciclo temporal mientras transcurre nuestra vida terrena en esta ciudad somos legión los que en vez de años cumplimos amanecidas metamorfosis que experimenta todo aquel que viva una madrugada circundando los territorios del escalofrío que no nos lo produce el relente mañanero ni ese fresco que traspasa de fuera hacia adentro ese escalofrío nace de dentro a fuera es en nuestros adentros donde se produce la verdadera transformación que nos convierte a un tiempo en receptores y transmisores de lo vivido y de lo soñado todas las amanecidas están resueltas en una todas las horas inestas vividas desde la cuna entre la noche y el alba se acumulan mis fortunas no son caudales mi herencia heredé seguir su cruz devoción y penitencia mientras le pido salud entre la noche y el día la historia de nuestras casas del palio a la cruz de guía de San Román a San Pedro desde el valle a escuelas que todas se rinde ante la morenería y el sabor acompasado que lleva la cofradía marca el tambor la saete y destemplado porfira hasta que encuentra respuesta que es un brusa sinfonía llanto de metal que reza desde la trompetería negros ecos que regresan nostálvica melodía daga que nos atraviesa entre la noche y el día sale el divino un divé parando el reloj del alma entre las dos y las tres rindiéndole pleitesía árbol le contó la luna quien sabe que le diría llevaba un irán morado la camisa de la noche el alba se lo ha arrancado cuando la vieron llorar la mecieron con su nana y sonó alborear en su cara alboreó y el sol de la amanecida en ella se recogió trae las marchas tras sus pasos carencia de Andalucía hay cigirillas cruzando hiriendo la noche fría mandos como se esquebrada arengan la valentía de los que tienen la suerte la gracia y la gallardía de llevarlos poco a poco entre la noche y el día el alba gana lo oscuro que pierde su hegemonía y en un flamenco de roche de amor y pinturería bajo oro del canacho o el palio de orfedería reparten clavo y canela mientras que Cristo y María tienen las semillas velas entre la noche y el día el tiempo es un bamboleo dorada cordonería los segunderos que en Cristo marcan la soberanía son al que no me resisto entre la noche y el día la matraca en la giradora si fueña no parecía la veleta señalando la fe de su alegoría las flores llegan cantos de clausura y celosía y su inclinado quebranto que bajo el palio surgía angustia de viernes santo entre la noche y el día quien lo conoce lo sabe esto no es habladuría lo enuncian vuelos de capa farol y candelería erigión sacramental honor a la eucaristía la gloria que representa a la abuela del mesía y chicotas que recuerdan faenas de antología el sirio de los donantes la calle la sombría la muchedumbre el respeto la enorme chiquiería que abarrota a la mañana la infantil de anarquía los que vienen a llorarle toda la gitanería todos los cachos reales y todo el que Dios confía y siendo túnica blanca entre la noche y el día ahí viene Jesús cercano que a los males desafía rodeado de su estirpe de su raza de la mía que solo es una a sus plantas entre la noche y el día ahí viene la lucha emprana y pasa marcando estrías de ducas de las que crecen rosales de alejandría surco de amor de su ejemplo inspirándole caminas que resuenan a su paso entre la noche y el día salga a buscarlo salga a buscarlo siga y dale tu compañía que llega la luna grande la de la pascua a un día la que marcó nuestra historia la que el mundo cambiaría en la que va el bien moreno camino de su agonía no es viernes oculto arcano es viernes de costradía cuando murió el soberano cuando pasa el joven entre la noche y el día el maestrazo que el peronero ha proclamado su amor por hermandad de los gitanos entre la noche y el esperanzazo un minuto para finalizar entre la noche y el día preciosísimo universo que el rey seca seca lo ha regalado a la hermandad de los gitanos el peron para los rectos fin quedan pocas ceras sobre este candelero que encendí cuando vino a Sevilla a reclamarlo se mantendrá uneante apenas que tú quieras prender fuego al pavilo y el chorreón dejando cadas de vivencias tomará aquella forma que el tiempo quiera darle ya está la borrequita pidiendo que la monte el divino jinete que igual que los paderos lleva siglos cuidando todas nuestras infancias abramos el camino entre nuestras conciencias que viene a devolvernos la inocencia perdida se cubran de damas con los balcones dormidos le nacan a los palcos impaciencias de nea enmudezcan de pronto todas las palilleras derrotando estrecheces pase la de maría que no quede en silencio sin hacerse presente ni una voz del que sepa pedirle por saeta sin rasgar en el templo de las calles el velo que cada cofradía tenga escritas las señas donde puedan buscarnos aquellos que dejemos el día que seamos más potencias que espinas estelas que salpiquen los cielos de Sevilla si alguna vez te ofendí Sevilla de mis desvelos que el mismo Dios de los cielos me lo perdone por ti me regalaste el cantar emperatriz de los cantos y una elba de viernes santo que me trajo a pregonar una ilusión y un altar que va a quedarse vacío cuando nombren a los míos y llene Dios tus espacios ay si cayeran despacio las hojas de este almanate y abril no dejaran jaque a este marzo que marchita pero tú tierra bendita andas metida en faena tus hechuras de azucena van arrancando cantares que en la memoria me suenan déjame que te acompañe por donde Dios te bendice por donde las torres plañen cubriendo tus cicatrices anda no te ruborices cuando te digan bonita sal que tienes una cita que ya rondan tu ventana solo queda una semana y te echarás a la calle no te falta ni un detalle sé que no será por gana mosita de mis delirios marca en el tablón los tramos venumerando los sirios que estar domingo de ramos a la vuelta de la esquina pencejos y de londrinas surcan tus atardeceres reina mía que más quieres si todo te está esperando como el que está deshojando la flor del amor primero te esperan los costaleros y sus robas de arpillera cada uno en su cuadrilla del mazareno te espera el esparto las hebillas símbolos y canastillas palmos con cantonera acólitos y navetas la dalmática el sirial los versos de los poetas que te hicieron inmortal el cántaro y el jarrillo con sus gotas de casalla el verde con la muralla y el azul del baratillo las preguntas del chiquillo tiene sede y estampita y la alegría infinita de la veña en el parquillo el canto de las mojitas los halles del saetero monaguillo del mistero los puentes la capillita el escorta el marinero los guardias y los plumeros dime que más necesita los senatos las banderas los guiones y estandartes y gente por todas partes ultimando a la carrera recogiendo capirotes de cartón y de rejillas oficios y sacerdotes los precios y las mantillas los programas los horarios los abonos de la silla los últimos de esa mano el río las dos orillas el compás de los gitanos el ancla las mariquillas la verónica la fe el olivo la palmera las veces que te soñan la gloria que nos espera el cartel la levantada la flor la boa mecera el vino el vino salga ruán el raso y el terciopelo y el recuerdo los que están en la sevilla en el cielo el sanedrín y el pretorio corona clami de caña el cálido perentorio marcha y el himno de España la oración en los laudatorio los jones que no se aguantan llega la semana santa y ante tanta vida incierta a ti te sobran razones Dios habita en tus rincones y está llamando a tu puerta sal a la calle despierta sal y que el mismo lo ve y déjale el arma abierta a Sevilla bendita sea